Hola cuadraditas y cuadraditos, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos al canal, soy Marti Cuadrado y hoy vamos a hacer un reto del CAS al que le tengo muchas ganas hace un montón de tiempo y es el reto en blanco y negro. Este reto consiste básicamente en hacer un SIM en blanco y negro completamente. Acá ven en la pantalla la configuración de Windows, hay una opción en la parte de accesibilidad, acá los filtros de color en los que me deja poner la pantalla en blanco y negro, yo lo doy acá a activar y ven, ya se me pone acá la pantalla completamente en blanco y negro, no veo absolutamente nada, o sea, nada. Ya me estoy asustando, esto parece bastante difícil, no puedo ver nada, Dios mío, ¿qué está pasando? Vamos al juego. Bien, ya estoy acá preparadísima para empezar, en realidad no, no estoy preparada, pero bueno, vamos a intentarlo. Le voy a dar a activar y empezamos. ¡Qué nervios! Lo primero que voy a hacer es pedirle a Google que me elija si quiere que sea varón o mujer, así que, ok Google, elegí un número entre el 1 y el 2, el 1, así que quiere que sea varón, que es la primera opción. Ahora vamos a randomizar el SIM tres veces y a ver con lo que nos sale, trabajamos. Una, dos, tres. Muy bien, vamos a trabajar con este SIM. Esta remera me parece que por defecto es verde, no sé por qué me acuerdo, pero me la acuerdo. Esto rápidamente se lo randomizamos y vamos a intentar hacerle la personalidad en base a sus rasgos, ¿no? Entonces es una persona creativa, romántica, melómana y es un ferigano, muy bien. Esto puede salir muy bien o muy mal y tengo, lo más probable es que salga mal, así que vamos a intentar divertirnos lo más posible. Creo que por una persona creativa me lo re veo en este tipo de suéter. Vamos a cambiar el primero, claro, el pelo, chicos. Un pelo un poco más. Ay, es rarísimo verlo todo así en blanco y negro, muy raro. Este reto no es para que sea para arreglar el SIM, pero le voy a retocar un poquito algunas cosas nomás para... Porque, bueno, yo soy así y me gusta retocar. ¿Qué se le va a hacer? Soy una retocona. Ahí está, ahora me gusta mucho más, está como más... Creo que pega mucho más con su personalidad. Ahora sí, vamos a buscarle un pelo más lindo a lo que le va. Uh, este pelo así me encanta, le queda muy bien. ¿O qué es? Uh, sí, así. El tema de los colores es algo que me preocupa. En realidad es justamente lo más preocupante de este reto. Así que no me voy a arriesgar mucho, pero creo que esto es negro y por acá es rojo. Así que... ¿Y esto será marrón? ¿Clarito? Vamos a ir a ese color. Y esto a juego con el pelo, no me voy a arriesgar. Y el vello facial a juego con el pelo también. No me voy a arriesgar a que quede cualquier color. Así que creo que ahí está muy bien y me parece que lo hice medio como morocho clarito, pero lo descubriremos cuando terminemos esta parte. A ver qué, a ver cómo quedó. Vamos a ver qué le podemos poner. No, no, no. Creo que me gusta más el suéter. Uh, este me gusta, le queda muy bien. Este con las rayitas creo que le queda muy bien. Aparte creo que le hace bastante justicia. Me gusta hacer los fortachudos a los sims, así que un poquito más de cuerpo también. Ahí está. Le queda muy bien. Vamos a ponerle otro pantalón, a ver qué le podemos poner. Este, sí, me encanta cómo le queda la combinación. Lo que sí no me sé los colores. Así, es como que así pega. Son los mismos colores, pero a ver qué pasa cuando le saque el filtro de color. Y creo que unos zapatos tipo estos le van a quedar bien. Ahí está. Me gusta ahí la ropa de diario. Le vamos a poner unas, como siempre, las pestañas que no pueden faltar. Excelente. Acá nuestro querido Hugo Ortiz, que no lo habíamos puesto nombre. Así que Hugo Ortiz. Está muy lindo, Hugo. Me encanta cómo quedó. Ay, la ropa de formal con esa camisa. Está muy lindo. Me gusta esto de estar haciendo un simbarón. Siempre hacemos mujeres. De vez en cuando hacemos algo diferente. Este le queda muy sexy. Me encanta. Creo que esto es del pack de Green Cookies, que es un creador de contenido personalizado que me encanta. Las cosas que hace. Y este le queda muy bien. Con un pantalón así, también está muy, muy lindo. Creo que esto es medio alfa. Pero le queda re bien. Lo que sí, no sé, no sé cuál es... ¿Qué colores son? Así me gusta. Le queda muy bien. Y unas zapatillas así. No, unas así. Y creo que estas eran medio como bordós, me parece. O negras. Me tendría que haber aprendido los colores de memoria antes de jugar. Creo que ahí está bien, Hugo. Está muy sexy. Me gusta cómo le queda. Capaz le pondría un anillito o algo o no. Uh, sí. Un reloj ahí que se vea. Este, este. Quizás un anillito. Este anillito ahí. Le queda bien. Me gusta. Me gusta cómo le queda. Vamos al de deporte. En calzoncillo. En calzoncillo no. Eh, una ropa de deporte que le quede bien a Hugo. Puede ser quizás este. Me gusta. Este me gusta. Así para correr. No. Siento que estaría incómodo con esto. Este. Mejor. Algo así. Algo así está bien. Le saco las medias porque me muero de calor mientras corro con esas medias. Y unas zapatillas así estaría bien. Y nada, yo cambio esto. Yo cambio de swatch para no poner el swatch predeterminado. Como para ponerle otra cosa. Pero siento que a lo mejor así lo estoy haciendo que quede peor. Eh, vamos. Así está bien. Así me gusta. Y miren. Tiene piercing. Le voy a ir a poner piercing a los otros dos atuendos porque me encanta cómo le queda. El piercing se queda. No suelo ponerle piercings a mis sims. No sé por qué. Pero le queda muy bien. Está muy lindo. Excelente. Vamos al de dormir. A ver. A ver. La ropa de dormir. ¿Qué le podríamos poner a nuestro Hugo para dormir? Algo cómodo. Así, claro. Te vas a dormir. A rayitas. Así le queda muy bien. Y los conejitos. No, me gustaban estas. Que ya venían con él puestas. Y no sé. Esto es como medio al tanteo. No sé. Estas. Así está bien. Siento que para dormir se sacaría el piercing. Así que el piercing no se lo voy a poner. Y vamos a ir a la parte de fiesta. La fiesta. Había una publicidad en España que era de toallitas femeninas. Ay, Hugo. Y estaba. Era un nene con la mamá. Y el nene le decía a la mamá que le daba vergüenza ir. No sé qué. Porque tenía los aparatos. Y la mamá le decía. Pero bueno, no hables con los chicos. Te da vergüenza. Y el nene le decía. Pero mamá. Esto es una fiesta. Era muy tierno ese nene. Me encantaba esa publicidad. Yo con mi mamá hablábamos todo el tiempo de esa publicidad. Y nos encantaba. Era muy, muy tierno. Y la mamá lo hacía reír al nene. Y le daba arimos para ir a la fiesta. Y le decía. No tengas miedo. No tengas miedo. Me emociono. De pensar. Es un chiste. Pero en serio que me encantaba esa publicidad. Me parece muy linda. Ay, está muy lindo. Así para una fiesta. Una fiesta. Y como hipster. Esa onda hipster. Sí que se puede ver. Justo le iba a poner estas putas y ya las tenía puestas. Chicos, me encanta. No le estoy cambiando el pelo. Porque me encanta ese pelo como le queda. Y en todos los outfits. Creo que no se lo voy a sacar. Porque de verdad que es muy sexy. Le ponemos de vuelta el reloj. Eso sí. Que le quedaba bien. El anillito. A ver. ¿Qué le podemos poner para la pileta? Este creo que es el outfit más fácil de todos. Porque es un bañador y ya está. Básicamente. No me quiero arriesgar mucho con este tipo de bañadores. Porque siento que de verdad que puede salir cualquier cosa. Pero bueno. Como es una sola prenda. Quizás no podríamos arriesgar. Anda a saber cuál es el color que le elijo, ¿no? Así con las palmeras. Con las palmeras. Creo que pega mucho. Con el GoPro es una persona creativa. Las palmeras le quedan muy bien con su personalidad. Me encanta. La ropa de verano. Ay, este con el corazoncito. No, no. Con el corazón son. Con el corazón son, no. Este de los plan bobs. No. Algo bien caluroso. Porque es verano. Este puede ser. Este me gusta cómo le queda. Le queda bien. Y nos podemos arriesgar con algo así. Vamos a tirarnos a la pileta. Con algo así. Con muchos colores. Porque si no, estamos jugando a lo seguro todo el tiempo. Vamos a tirarnos a la pileta con algo. A ver. Que alguno sea medio un desastre. Todos van a ser un desastre. Pero bueno. Uno. Nos arriesgamos más. Este. Y los pantalones todos. No. Muy punk. El que le había puesto antes. Que se los saqué. Me gustaba. Este. Este color. Ese color. No sé cuál es el color que elegí. Pero ese color. Yo iría así en el verano. Tranquilamente. Le vamos a sacar estos anillos. Porque no me gusta. Lo que sí le voy a poner es el relojito. Y le vamos a poner el anillito que le pusimos antes. Y vamos a ir arriba. Y me gusta cómo le queda ese collar. Me gusta cómo le queda ese collar y esa onda que le da. Me encanta. Así que eso se lo vamos a dejar. Le vamos a poner nuestro piercing. Le vamos a sacar los anteojos. Porque quiero ponerle las pestañas. Y vamos a tirarnos al lance con alguno de este. Este color. Y ahora la ropa de invierno. Y ya podemos ver cómo quedó. Qué nervios. Vamos a hacer un repaso ahora de todos los outfits. A ver qué salió. Ah. Estos son los compu... No. Cuerpo entero no. Vamos a ponerle algo nuestro. Este. Ay ya. Le queda bien. Pero no me gusta la onda para él. Capaz algo así. Claro. Bien hogareño. Algo así más. Ay este. Se le queda muy bien. Y vamos a ponerle abajo unos jeans. Que le abriguen bien. Estos jeans me gustan. Y zapatillas. Unas bien abrigadas. De invierno. Pueden ser estas. No. Demasiado. Ay. Estos tipos de montaña de vida ecológica. Son muy lindas estas. Ay Hugo. Estás muy lindo. La verdad. ¿Eh? Muy sexy Hugo. Le ponemos las pestañas y ya estamos listos para revisar a nuestro sim y ver cómo quedó. Estoy muy nerviosa. Muy nerviosa de ver qué es lo que pasó acá. Si lo hicimos bien. Si lo hicimos mal. Vamos a la de una. A la de dos. Y a la de... Charan, charan. Bueno. A ver. Yo lo quería hacer castaño clarito y más o menos me salió castaño clarito. O sea que le pega bien. O sea. Le hice más o menos el color que yo quería. Hasta ahí vamos bien. Ahora la ropa. Eh... ¿La camisa y el pantalón pegan? Pero estos zapatos fucsias. ¿Qué es eso? Por favor. ¿Qué es eso? O sea. Eso no pega ni con cola. Con esta cosa azul. Azul, verde, amarillo. Ahí tiene como una especie de rosa. Pónenle que ahí conjugaría en algo. Pero hasta ahí. Este pasable. Lo pasamos. Ahora siento... Después de haber estado todo en blanco y negro. Siento como que los colores son como más vivos de lo normal. Hasta que me acostumbre de vuelta. Vamos al formal. Ay. A ver. En realidad está muy bien. Pero negro y azul no pega. Y esos zapatos marrones. ¿Por qué me salió marrón, azul, negro? No. Todo negro hubiera quedado bien. No, no, no. No, no. Tampoco. No pega. No pega. No pega. O sea. El outfit está lindo. Pero los colores. Horrible. Tampoco. Este no lo pasé. Creo que esto quedó peor que este. Vamos al deporte. A ver. Eh. No me disgusta. Las zapatillas amarillas. ¿Con el pantalón rojo? No, pero bueno. Ponele que tiene amarillo el pantalón. Así que ahí como que Hugo habrá dicho. Ay, combina. Y acá tiene aritos. Y me olvidé de sacárselos. Y tiene color verde. No está mal igual. Pero bueno. Sigue siendo peor el de formal hasta ahora. A ver. El de dormir no es para tanto. Ay. Fue sin querer. Pero me combinaron el pantalón y las pantuflas. Fue totalmente sin querer. Y las hice combinar. ¿Cómo hice eso? No puedo creer. Todos los otros no combinan nada. Y justo el de dormir combina el pantalón con las pantuflas. Y la remera gris, eh. O sea. No es que le hiciera ningún color extravagante. El atuito de dormir es el ganador por ahora. La verdad. Vamos al de fiesta. A ver. Ay. Chicos. Soy una gurú de la moda. O sea. Le quedó increíble esto. Está buenísimo. Le quedó muy bien. Esto. Marroncito. Con el pantalón. Los zapatillas azules. Hasta el reloj es marrón. Le combina todo. Me encanta. Ay. Está muy sexy. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Vamos al traje de baño. A ver. Eh. Bañador verde. Las chancletas azules. O sea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor. Señora. ¿Qué hizo? Yo me quise tirar al lance. O sea. Esto es culpa mía. Por haberme querido tirar al lance con el bañador. Dije. Vamos a ponerle palmeras. Al final le puse palmeras verde. Pero ¿por qué azules? ¿Por qué azules las chancletas? Vamos a ver el de verano. ¡Ew! Este quedó bien. Combina. Yo pensé que le iba a poner unos pantalones de color verde. Pero no. Mira. No tenía tantas opciones de colores. Che. Le queda muy bien, eh. El de verano. El de verano quedó bien. Hasta ahora. El de verano y el de fiesta. Eh. Touché. O touché. O pé. No sé cómo se dice. Bueno. Está muy bien. Me gusta. A ver el de invierno. Hola. Está hermoso. ¿Cómo puede ser que me haya salido tan hermoso? Me encanta. Le combina todo. El pullover. Con la remera azul le da un toque bellísimo. Esos zapatos marrones. El pantalón medio como grisáceo. Le combina todo re bien. Estoy en este momento sorprendida de la situación. Pensé que iba a ser todo mucho más grave de lo que fue. Muy bien, eh. Me gusta. Me gusta cómo quedó Hugo. Estuvo bueno. Bueno, chicos. La verdad es que fue un reto bastante divertido. Hace mucho tiempo tenía ganas de hacer un reto así. Y salió bastante bien. Comparado con cómo yo pensaba que iba a salir. Díganme en los comentarios si les gusta este tipo de retos. Si les gustaría que haga algo así de vuelta. Tengo otros retos así en la galera para hacer. Díganme si les gustaría que haga algo de esto. O a lo mejor que haga una versión así pero con una mujer. Que siento que va a ser un poco más difícil. Porque me paso más tiempo con las Sims mujeres. Así que quizás va a ser un poco más desastre. O va a quedar como una especie de art attack. Porque le voy a usar mucho más objetos al vestirla. Así que puede ser muy interesante. Díganme abajo en los comentarios qué les parecería que haga otro video de este tipo. Espero que les haya gustado. Si es así no se olviden de darle like abajo en el pulgar para arriba. Y de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los videos que subo acá al canal. Subo todos los martes y todos los sábados. Y además dos veces por semana me encuentran en Twitch. Tienen el link en la descripción. Les mando un beso enorme. Chau chau.